Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! Yo me quiero ir Ero yo Allo monte Allo monte De me Yo Yo me quiero ir Yo 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 No 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 ya morir y no hoy ya no el salvado ante mi cuando a los montes a los montes en el medio ya no no me quiero ir ya no 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 ¡Gracias! Gracias.